Feminista de formación y pacifista ante el horror que vivía su tierra, Beatriz Montoya, de una forma casi inconsciente, empezó a unir a mujeres para decir no a la violencia. Hoy dirige una organización que aglutina a los 23 grupos de mujeres de su región, Antioquia. De ahí parte su fuerza. Batallan por la paz y porque se escuchen sus voces. Quieren un nuevo país en el que la ley no sea la del más fuerte. Cuando amor inició, inició con tres propósitos. Que era, uno, transformar la cultura patriarcal. Dos, buscar y acompañar a las mujeres en el paso de la casa a la plaza. O sea, la posibilidad de que las mujeres pasaran del espacio privado al espacio público. Y el tercer objetivo era que se vincularan las mujeres al desarrollo, que hicieran parte del desarrollo de sus localidades. Y empezábamos a hablar de eso que estaba ocurriendo. Y juntamos a desmovilizados y a víctimas a formarlos como promotores y promotoras de vida y salud mental. Simultáneamente, cada uno iba pensando en el mismo espacio, cuál era el lugar que la guerra le había puesto a cada uno de ellos. Y empezamos a descubrir cómo el enemigo es la guerra. En esos espacios que habían sido de concentración de excombatientes, en esos municipios, se encontraba que de los que habían pasado por el proceso, ninguno de ellos se había vuelto a rearmar, aunque les habían hecho cantidades de ofertas. Y ellos decían, nosotros ya no volvemos a la guerra. Entonces, eso se ha comprobado y cómo la comunidad los aprecia, los ha recogido, los ha... Y entonces hay una relación, dijéramos, un tejido social de confianza mutua, de apoyo, donde, dijéramos, todo el mundo reconoce que esos municipios realmente la reinserción y la reincorporación de excombatientes ha sido de otra manera. Allá hay una fuerza entre las mujeres muy grande. Cuando las mujeres logramos juntarnos a pensar esa historia que nos ha tocado vivir y nos damos cuenta que la historia que creíamos que era una historia individual, particular, de cada una, es común a la mayoría de las mujeres que la estamos pasando. Entendemos que eso que hemos vivido no corresponde a nuestros problemas, a nuestras situaciones individuales, sino algo que está por encima de las mujeres y que tiene que ver con esa sociedad que nos ha puesto en esos lugares. Eso tiene una ventaja y es que desculpabiliza a las mujeres. Y cuando las desculpabiliza, las mujeres empiezan a tener una fuerza interna muy grande que nos potencia. Pero yo sí creo que la fuerza está en la relación entre las mujeres, que cuando logramos encontrarnos en ese camino común que hemos vivido todas, nos entendemos, nos apoyamos y juntas construimos esta sociedad que queremos. ¡Gracias!